Amigos, bienvenidos a la edición 298 de La Guía de Tabasco, en este formato compacto para TVNET Tabasco. Y bueno, hoy nos encontramos grabando el programa desde Café con Fe, un negocio establecido en el velódromo de la Ciudad Deportiva, donde se ofrece un excelente café orgánico, libre de químicos, se lo recomendamos ampliamente, porque además tienen muchísimas presentaciones, ya más adelante vas a conocer a su propietario para que te informe todo lo que te ofrece este lugar tan bonito llamado Café con Fe. Y bueno, el día de hoy tendremos un programa muy especial, como siempre, los mejores lugares, productos y servicios que hay en Villahermosa para que salgas con los amigos y la familia. Muchas gracias a todos nuestros anunciantes que han hecho posible este esfuerzo ya desde hace seis años. Bienvenidos a La Guía de Tabasco, quédate con nosotros, a continuación todo el equipo de conductoras te muestran los mejores lugares que hay en Villahermosa para salir este fin de semana. Iniciamos La Guía de Tabasco. Bienvenidos a La Guía de Tabasco, un programa para toda la familia. Te llevaremos a conocer lo mejor de Tabasco, restaurantes, discos y bares, centros de diversión, destinos turísticos, casas y autos, y los mejores productos y servicios. Además, los conciertos, eventos y espectáculos que ocurren en la entidad. Deja que la magia de la televisión te atrape y vive con nosotros esta aventura. Todo lo que hay y todo lo que sucede está en La Guía de Tabasco. ¡Iniciamos! Pues nos encontramos en Visage Night Club con los cadetes de Linares. A ver, cuéntame sus nombres y qué instrumentos tocan. Claro que sí, mi nombre es Lino María Contreras, toco la batería y vengo de Mexicali, Baja California. Mi nombre es Rubén Villareal Gascón y vengo del estado de Sinaloa. A ver, de este lado. Mi nombre es José Abraham Narriola, toco la acordeón y vengo de Colima. Así es, mi nombre es José Campos Gaitán y vengo de Linares, Nuevo León. Toco el bajo sexto y primera voz y un saludo a todos en general. Bueno, mira, la carrera artística de cadetes de Linares es muy, 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 muy desde los tiempos, más o menos como de los años 1960, cuando nuestros padres, nuestros abuelos vivían, ellos organizaron, hicieron este grupo de cadetes de Linares y hoy pues es la nueva generación, somos hijos de ellos y seguimos el ejemplo de ellos. Y conservando las canciones que hasta el momento se han escuchado. Ahorita andamos por estos lugares, lo que es Veracruz, Tabasco, Chiapas, porque por estos lugares vemos que, pues hay poca demanda de lo que resta de la música norteña de cadetes de Linares. Las canciones han sido las mismas, las que hemos tocado, las que tocamos desde las primeras canciones que grabaron nuestros abuelos y nuestros padres y ahorita tenemos canciones inéditas, canciones nuevas que queremos darle a conocer a la gente. Ya tenemos dos canciones que ya las tocamos, pero tenemos más. Hola que tal, nosotros somos sus amigos, los cadetes de Linares. Y un saludo para nuestros amigos de TVNED, Tabasco. La nueva forma de ver y hacer televisión. Encontramos con Paco Torres, él está a cargo de este establecimiento que es Café con Fe y además déjenme presumirles que es un especialista en esto. Tú te llamas, bueno, ¿cómo se les llama a los especialistas en preparación de diferentes bebidas de café? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias por la visita. Se le llama barista. Es la persona encargada de elaborar cafés de especialidad. O sea, ya no es el café tradicional, sino que ya es un café que cuidamos desde el tostado, el molido, el tipo de elaboración para poder servir una buena taza de café. ¿Cuántos tipos de café puedes hacer? No, tenemos una receta con más de 100 bebidas hechas a base de café. Sí, claro, algunas van con licor, otras van con vinos, que obviamente no las podemos servir aquí, pero, o sea, obviamente con todo gusto les podemos compartir esas recetas para que ustedes las puedan elaborar en casa. Y ahí te digo donde entran desde preparar un espresso, un espresso maquiato, un espresso doble, un espresso largo, los capuchinos, los frappés, capuchinos saborizados y, bueno, una smoothie, una gran cantidad de bebidas que hay. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el café tradicional y el café orgánico? Me decías que tiene cualidades, libre de químicos, que tenía muchas bondades. Sí, así es. La principal virtud que tiene el café orgánico es que durante su cultivo, la cosecha y la preparación, nosotros vamos cuidando mucho esos elementos de no utilizar químicos. Incluso hasta la bolsa es cuidada, o sea, que tiene que ser una bolsa metalizada para que pueda conservar sus propiedades. Es un café que no utilizamos fertilizantes, no utilizamos pesticidas, no es modificado genéticamente para sacar una sobreproducción, sino que todo se hace de manera natural. Y un dato muy curioso es que nosotros nos convertimos en un producto orgánico por la mera necesidad que había económicamente al no contar con dinero para poder comprar fertilizantes. Entonces, eso nos hizo tener que trabajar más duro en el campo para poder lograr los cultivos de esa manera. Estamos en el velódromo de la deportiva frente a las canchas de Fronton. Los amigos que vienen, aquí tenemos la guitarra y si alguien se quiere inspirar aquí un poco con el cafecito, adelante. Muy bien, gente como tú que tiene establecimientos tabasqueños, la verdad que no le pedimos nada a las grandes cadenas que ofrecen café. Tenemos lo nuestro y además en una atmósfera muy natural y muy nuestra. Así es que muchas felicidades y hay que apoyar a empresarios como Paco, que está haciendo un gran esfuerzo por promover un buen café aquí en Tabasco. Gracias Paco. Claro que sí, no al contrario. Gracias a ustedes por acompañarnos y aquí los esperamos. Seguimos en la guía de Tabasco. Nos encontramos en Bodega de Colchones, el lugar más económico para adquirir cualquier cantidad, tipo, variedad y modelo de colchones. Y bueno, nos encontramos con Sarai, que nos va a mostrar una de las tantas marcas que maneja Bodega de Colchones. En este caso vamos a hablar de la marca Restonic. Sarai, bienvenida a la guía de Tabasco y platícanos por favor cuál es la característica de los colchones Restonic, que son muy cómodos y muy bonitos. Buenas tardes. Tenemos la marca Restonic que maneja dos tipos de colchoneta, la colchoneta Pilotop y la colchoneta Eurotop. Vamos a ser muy claritos, la colchoneta es la parte de arriba, que sin duda es la que da mucho confort a la hora de acostarse. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos dos modelos que nos está mostrando Gina. Tenemos la que está aquí en la esquinita, que ese es modelo ¿qué? ¿El tipo de colchoneta? Pilotop. Pilotop, que es como redondita, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería la Eurotop? La que va cuadradita, que va al ras de lo que es el colchón. Como el colchón que tenemos allá del fondo, que es individual, ¿verdad? Así es. Háblanos de los sistemas, por favor, de confort, que es lo que hace que se sienta así muy sabroso el colchoncito, los resortes y todo eso. Así es. Contamos con la línea Confort Car, que es la línea tradicional, que maneja los resortes Bonnell y sus colchones son ortopédicos. Al igual forma manejamos la línea Worry Free, que es la línea que está desarrollada con componentes de alta calidad. Sus colchones tienen tela antimosquito, antialergénicos. Igual tenemos la línea Pocket Spring, que maneja resortes independientes, que eso permite que le dé la forma al cuerpo de la persona. Bueno, yo hace ratito me acosté en este colchón y la verdad que es muy confortable. Yo pensé que era de los que tenía resortes independientes y resulta que no, que es intermedio, ¿no? Así es. Entonces, me imagino que el de los resortes independientes todavía es más cómodo y si no, pregúntele a nuestra amiga Gina, que está muy cómoda. ¿Está sabroso el colchón, Gina? Eso es todo. Bueno, pues recuerden que Bodega de Colchones les espera sobre Ruiz Cortines, justamente unos metros antes del restaurante El Árabe, como si fuéramos hacia la carretera a Cárdenas y de verdad que tienen los precios más económicos en todo Tabasco porque son precios directos de fábrica, ¿verdad? Así es. Aquí los esperamos. Recuerden que el horario es, ¿me lo repites, por favor? Claro que sí, de lunes a sábado de 9 a 8 y los domingos de 10 a 5. Recuerden también que su colchón se lo llevan hasta su domicilio sin costo alguno. No importa que vive en municipio. Usted viene, elige su colchón y el mismo día se lo están enviando hasta su domicilio sin costo extra. Lo esperamos en Bodega de Colchones. Pues continuamos en la guía de Tabasco. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de la emisión 298 de la guía de Tabasco. Muchas gracias a nuestros amigos de Café con Fe. Te recordamos que está ubicado aquí en el velódromo de La Deportiva para ser más precisos frente a las canchas de Fronton. Recuerda que tenemos una cita todos los sábados en punto de la 7 de la noche por la señal de Televisión Tabasqueña, pero que también nos puedes ver las 24 horas por TVNet Tabasco. La nueva forma de ver y hacer televisión. Mi nombre es Luis Ardura y te recuerdo que si no sabes a dónde salir el fin de semana o cualquier día, prende tu televisor o prende tu computadora y sigue la guía. Hasta la próxima.